Eclipsar ha sacado un comunicado especial donde ponen esto, ¿vale? Con la fecha de vencimiento de sus contratos el próximo lunes 1 de septiembre, nuestros jugadores de Brawl Stars no seguirán en la elección, ya que ambas partes no han llegado a un acuerdo. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a OP, Gugu, Mevius, Matiz y Titi por los momentos inolvidables que hemos compartido juntos. Les deseamos que sigan creciendo a partir de esta experiencia y que tengan la misma determinación para perseguir sus sueños que han demostrado con nosotros. Sea cual sea la circunstancia, la aventura de Eclipsar continúa. Ya tenemos proyectos en marcha para finales de año y para 2025, y estamos en suceso de desvelártelo. Seguiremos animando a nuestros jugadores desde la grada. BSP. Llega el Mundial y, o sorpresa, se van de Eclipsar, lo cual es muy raro. Ha puesto también Twitch Charlie y tal, una organización, ahora ya no tienen organización, ya un problema, es un equipo fea, pero claro, ahí entra la polémica. ¿Pagará un equipo para que sean...? Para que estén en World. Y eso da a entender que no están bien hechos los eSports. Si tú, con solo tener dinero, pagar, ya llegas como al Mundial, paga directamente, ¿qué sentido tiene apostar por un equipo desde el principio de año? Es decir, tú dejas que los equipos jueguen, ¿vale? Empiezan a jugar, empiezan a jugar, empiezan a jugar, empiezan a ganar, llegan al LCQ y en base a lo que hagan en el LCQ a lo mejor los contratan, ¿vale? No pierden mucho, pierden solamente ese mes, o, ¿sabes? Le paga un mes y ya está, ¿no? Si van al Mundial, pues ya, mal, ¿no? Pero si tú haces que no paga, llega al Mundial un equipo fea y lo contratas, porque tiene dinero, te ahorra todo el año, todo el año pagando a jugadores. Y eso es un problemón, porque se supone que los jugadores juegan para poder tener, aparte del ingreso que le da y le genera el Brawl Stars Championship, que también tenga una paga, porque es un trabajo, es un esfuerzo y es algo que debería ser remunerado. Al igual que castear, ¿vale? Aunque yo no gane de casteo, pero debería serlo, ¿eh? Supercell, lo digo para que lo tengan en cuenta, si es que voy a ver alguna vez este vídeo, ¿vale? Con esto, se están dando, pues ese tipo de cosas, ¿no? El de lo de STMN, que ha llegado dos veces a pagar, ¿no? Y tal, que ha llegado al, no sé, que pagó para entrar con un equipo y luego ha entrado a pagar con el otro, ¿no? Para, con Google Chiqui, y ahora se está dando la especulación de que otra iPhone STMN va a pagar a Google o Paymebius para el Mundial. Y ya sería, en plan, ya el recochineo total, ¿no? Puede ser STMN, puede ser BC, por ejemplo, BC también lo ha hecho en este año, ¿no? Es decir, pagó hasta mayo, creo, o hasta abril, al equipo de Pirates, y luego no ha pagado ninguna más. Tenía el equipo de Academy, pero bueno, es un equipo de Tier B, ¿no? Y luego llega el equipo de Angelic, FA, y hace Taka, dinero. Representa ya STMN a... ABC. Yo creo que eso no está nada bien. No lo veo bien, por mucho que sean organizaciones grandes. Porque eso pasa es que el año que viene, en 2025, haya muchísimo menos, o por lo menos lo que yo pienso, ¿vale? Pero yo siendo una empresa, haría eso. Es decir, no pagaría ningún jugador. Paso. Tengo otro juego donde estoy dando dinero con el LOL, con Free Fire, con Valorant, con lo que sea, ¿vale? Con Rocket League, lo que sea. Tengo muchas empresas, tengo mucho patrocino y tal y cual. Y cuando veas que un equipo es bueno y que está llegando al LCQ o que puede llegar al Mundial, hace así. Taka, taka. Y eso es lo mejor que puedan hacer. El año pasado lo hizo Nones. Nones, después de que se dice Death Test, esperaron a ver si clasificaban. ¿Y qué hicieron? Clasificaron. Como Nones. Que les pagó, ¿sabes? Desclasificaron y dijeron, os contratamos. Habéis llegado al Mundial, os contratamos. Y eso es el dinero que se ha ahorrado de todos los meses que nos contrataron, ¿vale? Si no los fichasen, ¿podrían jugar? Sí, podrían jugar perfectamente. Esto está haciendo que se pierda credibilidad a la hora de los eSports. Van a llegar, yo te digo, yo soy una empresa y yo, viendo un equipo que va a empezar, yo no contrato ningún equipo. Me dicen, va a formar un equipo con Kaos, Guille y... qué sé yo. Y con Javi, ¿vale? Un equipo español y tal y cual. Venga, vamos a ficharlo. Y digo, pues no, no lo voy a fichar. ¿Para qué? ¿Para qué los va a fichar? ¿Para pagar a los jugadores y perder dinero porque a lo mejor no llegan a nada? O espera a ver si en junio o julio ya tienen puntos suficientes como para entrar mínimo al LCQ o al Mundial. Eso es lo que va a hacer la empresa. Yo diría que va a empezar así el tema de 2025 de los equipos. Van a estar prácticamente todos FA y habrá algunos que sí que le meterán dinero y serán algunos de los partners, por ejemplo, Trae, FSTB, Netting, Queso y tal y cual. Seguramente estén ahí dentro. Pero equipos nuevos o organizaciones nuevas que quieran entrar me extrañan muchísimo. Me extrañan muchísimo que quieran entrar pagando a jugadores a ver si entran al Mundial. ¿Sabes? Porque a jugar traes un pozo de dinero. Tú inviertes en algo y lo pierdes porque no has ganado nada, por ejemplo. Pues vaya mierda, ¿no? Yo no veo que un equipo como BC contrate al principio de año. ¿Para qué? Es un equipo chico, un equipo nuevo, ¿para qué vas a perder dinero? No tiene sentido. En cambio los partners que están dentro del juego, SK, FUT, Zeta, STMN, Team Queso, Totem. Pues yo creo que eso sí, obviamente. Porque les beneficia. Que aparte de estar dentro de ahí del partner, cada vez que se van sus pins en el juego. ¿Sabes? Cada vez que compras tú un pin con gema o con dinero, parte del dinero llega a la organización. Eso es bueno. Al final ha salido perdiendo Glissar totalmente. Han perdido dinero. Si ya solo con llegar a estar ahí, ¿cuánto ganaban, tío? Solo quedando noveno o doceavo, ganan 20.000 pavos. 20.000 pavos. Con un grupo que es normalito, ¿no? Bueno, menos Humble. Glissar, Humble y Rival Xsport. Solo, o sea, perdiendo aquí, perdiendo, te ganas 20.000 pavos. No sé, creo que está muy bien, ¿eh? Y si encima topasa, ganas 40.000, gana el doble. No sé, creo que les sale rentable. Porque con el dinero este, aparte de que va por los jugadores, pueden pagarles. Porque le están dando visibilidad y pueden llegar a ser partners dentro del juego. No tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Yo, personalmente, a falta de X tiempo, no deberían de poder comprar ningún equipo a ningún equipo fea si estuviese en el mundial, ¿eh? Con total, o sea, yo pondría esa regla. Ningún equipo podrá comprar un equipo que llegue directamente al mundial. Porque está fea, tienen que comprarlo antes. Porque entonces van a llegar ahí y se van a pelear por esto y van a empezar, va a salir a través de SPN, va a salir detrás y va a salir no sé qué. Que si quieres comprar a un equipo, como mínimo, que sea dos meses antes de que termine los MOLLE FINAL. Y así se arregla todo, tío. O comprar el equipo desde el principio y confía. O comprar el equipo dos meses después o tres meses después viendo cómo va el mercado. En LOL hace eso y te voy a poner en el competitivo. Sí, ¿no? En plan, un equipo que vaya fea o lo que sea y no puedes comprarlo una vez que va al mundial, ¿no? Claro. Es lógico. Es lógico. Porque ya ahí el equipo se aprovecha del dinero que iría también para los jugadores, ¿sabes? Lo que puedes hacer en LOL es fichar a dos equipos al principio del año. Pero tiene que ser al principio. Ah, solamente al principio, ¿no? A ver, yo estoy diciendo en plan a mitad simplemente para que vea un poquito el percal, ¿no? En plan de cómo van andando los equipos. Pero sí, puedes fichar a un equipo y ya está. Y si no, no puedes fichar a otro. Si, por ejemplo, tu equipo pierde, se acaba perdido y te jode y ya no puedes pillarte otro, ¿verdad? Eso también sería bastante bien. Lo que pasa es que si ya ponemos esa regla tan estricta en Brawl, prácticamente nadie va a querer apostar por eso. Porque jugar tri es un pozo de dinero, vuelvo a decirlo. Es decir, imagínate que apuestas por Kaos, Guille, Boss y Javi, ¿vale? He puesto Guille porque sí, porque dice, hostia, Guille es buenísimo, siempre ha estado ahí en el top y tal. Coño, Javi, que ha sido muy bueno, aunque ha estado este año en plan retirado y tal. Bueno, y confían, ¿no? Si confían y no ganan una mierda, tienes que pagarle a los jugadores. Es decir, va, pierdes dinero. Literalmente la empresa pierde dinero. Con esa regla las empresas no apostarían por el competitivo. En cambio, si puede entrar por lo menos a mitad o dos meses antes de que termine todos los monthly finals. Pues mira, va viendo un poquito el equipo. Hostia, mira, el de Guille, Javi y tal y cual. Va a terceros de región. En EMEA. Hostia, se puede con el mundial, tal. Bueno, pues vamos con ellos, tal. Y vamos a ficharlos. Estupendo. Y a lo mejor después llegan al ECQ o a lo mejor ni siquiera clasifican al final. ¿Vale? Porque después tienen otros dos meses malísimos. ¿Vale? Y no clasifican dos veces seguidas. ¿Vale? Bueno, te la he jugado los últimos dos meses, no al principio. A eso me refiero, ¿vale? Pero de que un equipo caiga y tenga... Llega y dice, hostia, el ECQ, un equipo feo. Ah, bueno, toma, pasta, 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 pasta. Te compro, soy STMN. Y después llega y pierde. Después llega el ECP, lo pierde. Y posiblemente a ella algún equipo. No digo STMN, pero que vaya a llegar al mundial por la puerta grande sin haber pagado a todos los jugadores eso durante todo el año. Pues me parece una mierda. Me parece una falta de respeto. Haces todo el trabajo tú durante todo tu año para que no te paguen. ¿Vale? Que sí, que ha hecho tu monthly final y te dan tu dinerito, ¿vale? Pero para que no te pague un equipo extra, que no tenga representación, para que después aproveche de ti y le des visibilidad a ese equipo. Me parece bien, ¿sabes? Imagínate, yo soy un chaval millonario, ¿vale? Y veo que el equipo de Eclipser se ha quedado FA. Y ahora monto una empresa, me sale a los cojones. Y pongo Delmo Team, ¿vale? Y yo Delmo Team doy... Yo qué sé, le pago 3.000 pavos al mes desde ahora porque está en el mundial. A cada uno. Pago 9.000 pavos. Yo a lo mejor acepto las condiciones. Y a mí, al ser Delmo Team, una cuenta con cero seguidores, hace así de repente la cuenta. Y pego un subidón. Porque todo el mundo va a decir, hostia, o P.G.U. y Melvius están en Delmo Team. ¿Sabes? ¿Qué coño es Delmo Team? Y ve que he puesto 5 tweets porque soy un niño rico mimado. Y sube. Y ya está. Y ahí tengo ya mi equipo. Y ya el año que viene puedo pensar, hostia, mira, ya he llegado al mundial. Ya de beneficio voy a ganar 20.000. Que voy a dividirlo entre el equipo y tal. Staff, bla, 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 bla. ¿Vale? Pero también me ha dado, a lo mejor, más patrocinadores. Me ha dado visibilidad, me ha dado tal. Entonces, eso empiezo yo a ganar dinero. Es que... No sé. Es aprovecharse el sistema. Pero bueno. Yo, como Supercell, lo ha hecho todo perfecto este año. Supercell me refiero más bien a Brawl eSport. Lo ha hecho perfecto todo. Sin sarcasmo ni nada. Pues bueno. Ellos son lo que hacen. Pero vamos. Me parece... Fatal. Muy, muy mal, ¿eh?